Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos del insomnio, un trastorno que nos afecta sin darnos cuenta y que es uno de los peores hábitos que podemos adjudicarnos. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos platicando de las causas y síntomas provocados por este padecimiento para encontrar la mejor forma de tratarlo con medicina natural. Platicaremos entonces del insomnio, de sus consecuencias, pero sobre todo de plantas medicinales y suplementos alimenticios que nos apoyarán a evitar o tratar este tipo de problema. Quédense con nosotros, comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Quizá piense que usted es el único que no puede dormir bien durante la noche, pero la verdad es que una de cada tres personas padecen de insomnio. El insomnio es la imposibilidad para conseguir un sueño suficiente, tanto en cantidad como en calidad. La dificultad puede ser para quedarse dormido, para mantenerse dormido durante toda la noche o a veces se combinan ambas situaciones. Una persona que padece insomnio no se encuentra descansada cuando se levanta. Es importante darse cuenta que el sueño es esencial para la recuperación física y mental de nuestro organismo. El sueño se divide primeramente en dos fases, REM, que son movimientos oculares rápidos, y no REM. Durante esta última fase, la no REM, se subdivide en cuatro etapas más. Hoy vamos a recomendar tres suplementos alimenticios para atender el insomnio y poder tener un sueño realmente reparador, evitando así varios problemas de salud. El insomnio, decíamos, puede presentarse de varias formas, por ejemplo, dificultad para conciliar el sueño al acostarse, o bien dormir al principio, pero tener despertares frecuentes durante la noche. Otra variante podría ser despertar muy temprano por la mañana, antes de lo planeado, casi de madrugada, también se considera un problema. Recomendación número uno, cápsulas de melatonina. La melatonina es un suplemento alimenticio que ayuda a promover el sueño, es útil en el tratamiento de cansancio por un desfase de horario, contrarresta a los efectos dañinos del estrés, al bloquear las acciones negativas de los corticosteroides, por ello, coadyuva a proteger contra enfermedades degenerativas del cerebro, como el mal de Parkinson y problemas de Alzheimer. La melatonina es una hormona que alcanza su nivel máximo en la noche, mientras que declina durante el día, creando el ciclo de sueño y vigilia ideal para nuestro organismo. La melatonina desempeña un importante papel en la función inmunológica al activar nuestras células. Por otro lado, también debemos decir que el nivel de melatonina decrece en el cuerpo con la edad. A mayor edad, menor producción de esta hormona y evidentemente niveles bajos de melatonina ocasionan dificultades para dormir. Ahora bien, según la duración, se puede distinguir entre el insomnio transitorio, quiere decir menor a cuatro semanas, el insomnio a corto plazo, mayor a cuatro semanas pero menor a seis meses, y el insomnio crónico, que se presenta por más de seis meses. Vamos a seguir platicando sobre el insomnio y de cómo atenderlo a través de plantas medicinales y suplementos alimenticios, así es que regresamos con más recomendaciones. No se nos vaya, volvemos. Salud, tradición, herbolaria, suplementos alimenticios y todo lo necesario para tu bienestar personal y el de los tuyos. Ven a la ya tradicional 15ª Expo Alternativas Saludables en la Ciudad de México, 16, 17 y 18 de marzo. Te esperamos en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, www.expoas.com.mx Te esperamos. ¡Entrada libre! Estamos de regreso en su programa Nutribella y queremos invitarlo a que nos pueda seguir a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente, directamente desde nuestra página oficial, que es www.radio.lavozdelangeletusalud.mx Allí nos puede encontrar por Facebook, por Twitter, o bien puede bajar nuestros podcast de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo lo encuentra directamente en nuestra página, www.radio.lavozdelangeletusalud.mx Usted entra y hasta abajo en la parte inferior se encuentran los íconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos, lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando del insomnio, este padecimiento que debemos evitar a toda consta y que podemos atender con tratamientos, con tratamientos naturales. Existen varios problemas que se relacionan con el insomnio. Lo primero es aquellas situaciones generadas por el estrés, debido a problemas o a preocupaciones de cualquier tipo, laborales, familiares, sexuales, económicos, entre muchos otros. Además, inciden cambios frecuentes en los horarios para irse a dormir o para levantarse. Malos hábitos alimenticios, cenas copiosas, o bien irse a la cama con hambre, también incide. Enfermedades como la apnea, que es cuando cesa la respiración por unos segundos durante el sueño. Problemas de atrosis, enfermedades coronarias y casos de asma. En el caso de los infantes, las pesadillas repetidas pueden ser un factor muy importante. Recomendación número 2. Valeriana raíz. Es una planta perenne, es pequeña, no crece más de un metro de altura. Al beber esta planta en forma de té, funciona como un sedante gracias a que contiene compuestos terapéuticos que actúan como relajantes musculares y sedativos del cuerpo. Por otro lado, incrementa los neurotransmisores asociados con el sueño. Al reducir la ansiedad y el estrés, permite que la persona esté relajada y entonces pueda conciliar el sueño. La valeriana contiene aminoácidos que mejoran la calidad de sueño, incrementando la liberación de GABA, que tiene un efecto musculo-relajante muy importante en estados de tensión nerviosa. Miren, también es fundamental evitar algunos alimentos si padecemos insomnio. Entre ellos, los embutidos, los quesos, el consumo de chocolate, la ingesta de bebidas energéticas y alimentos picantes y ácidos, porque contienen tiramina, un aminoácido, contienen cafeína, un estimulante del metabolismo y del sistema nervioso, además que favorecen la producción de adrenalina. Por otro lado, este tipo de ingesta puede provocar problemas digestivos como reflujo, como ardor, como acidez, lo que ocasiona dificultades para dormir. Si lo que queremos es tener un descanso reparador, debemos evitar este tipo de alimentos por la noche. Recomendación número 3. Aceite esencial de lavanda. Este aceite esencial es excelente para tratar el insomnio. Atiende nerviosismo por hipersensibilidad. Recomendado para niños y personas de la tercera edad, para quienes tienen la tendencia a preocuparse por todo. La inhalación del aceite esencial de lavanda nos provocará una sensación de paz, calma, serenidad, combatiendo el mal humor, incluso aquel provocado por trastornos menstruales. Tiene la propiedad de limpiar los ambientes, facilitando la meditación, coadyuva contra la sensación de agobio que presentan las personas depresivas. El aceite esencial de lavanda es conocido por sus propiedades relajantes y calmantes. Por ello, ha sido utilizado para aliviar el insomnio, la ansiedad, depresión y el estrés. Se utiliza en aromaterapia y puede añadirse a la tina de baño, inhalarse a través de vaporizaciones o poner unas cuantas gotas a un difusor con agua caliente y posteriormente respirar el vapor que se emana. Así es que ya lo sabe, si usted padece problemas de insomnio, tiene dificultad para poder considerar el sueño, le cuesta trabajo realmente descansar o presenta periodos de ansiedad y nerviosismo, las recomendaciones el día de hoy son cápsulas de melatonina, raíz de valeriana para beber en té y aceite esencial de lavanda. Todos, todos muy benéficos para aquellas personas que padecen este tipo de problemas. Además, los suplementos alimenticios, las plantas medicinales, siempre, siempre serán de gran apoyo para tratar este tipo de situaciones que a decir verdad, cada día están más cerca que lejos de nosotros. Por ello lo invitamos. Lo invitamos a nuestros cursos de herbolaria, spa y aplicación de aceites para obtener una especialidad en cuidados complementarios para el bienestar personal. asiste a cualquiera de nuestros distintos planteles. Todos nuestros cursos están reconocidos por la Secretaría de Educación Pública. Son cursos oficiales de la SEP. Te damos dos direcciones, dos direcciones para que pidas informes. Plantel Querétaro, Querétaro. Pide informes al teléfono 01442, es la clavelada, el número es 213-5596. La escuela está muy cerca, de la autopista México-Querétaro, casi esquina, casi esquina con la calle Prolongación Corregidora Sur. Plantel Toluca, Estado de México. Informes al teléfono 01722, clavelada, número 223-4512. La escuela está a unos pasos saliendo, saliendo de la terminal de autobuses de Toluca. Pide informes al teléfono 223-4512, en Toluca, y en Querétaro, 0213-5596. Lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook e Instagram, con el hashtag, Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. Dormir es una necesidad, no un lujo. Por favor, cuide sus horas de sueño, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo, y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.